Maricatú, maricatú, maricatoja Valor Haz la luz Si eres un gatú Piénsalo Estúpida Y si dicen Que digan Valor Valor Que os juro es un armario Sal de ahí Y vente aquí Tu me dicen No es que estamos muy felices Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Flumagúma, romagú Fiesta, fiesta ¡Soy GAY! ¡Soy GAY!